En entrevista, el titular de la Secretaría General del Gobierno de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que se registra una ocupación del 35% de las camas con ventilador que tiene el Estado para atender a pacientes con complicaciones generadas por el virus de la COVID-19. En algunos hospitales, afortunadamente tenemos todavía, al día de ayer se hablaba, según las estadísticas, según los datos que entregaba Salud, de todavía una posibilidad de 75% de camas con ventilador. En San Luis Potosí ha estado, claro, hay algunas zonas que por el tamaño y la capacidad de atención y servicios médicos, el sistema se reduce, es decir, las camas son pocas, las camas con ventilador son pocas y rápidamente se satura. En ese sentido, explicó que los pacientes que requieran una hospitalización, sobre todo de aquellos municipios donde los contagios están a la alza, como Río Verde, Ciudad Valles o Tamazunchal, serán trasladados a la zona metropolitana. El gobernador dio instrucción precisa al secretario de Salud para que aquellos casos, particularmente de las dos municipalidades donde tenemos un incremento o donde habíamos tenido un incremento sustantivo de casos de contagios, se trasladaran al hospital de Soledad. Por otra parte, señaló que la solicitud de apoyo al gobierno federal para enfrentar la actual pandemia es constante. Por último, el funcionario mencionó que el sistema hospitalario de la entidad potosina aún se encuentra en condiciones de atender la contingencia sanitaria. Nuestro sistema hospitalario todavía está fuerte, está con capacidad para recibir y atender, pero el ritmo de contagios todavía es elevado. Hablar de 100, 200, 300 es elevado y bueno, la reiteración de la solicitud de las autoridades sanitarias y del propio gobierno a que nos sigamos cuidando, protocolos en todos los aspectos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.